Dentro de las estrategias y acciones contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 de Coauticlán, Iscali, se encuentran el realizar limpiezas en las periferias de los cuerpos de agua municipal, promover socialmente el cuidado de los cuerpos de agua mediante pláticas y visitas, además de realizar mantenimiento que tome en cuenta la reforestación y prevención en el medio ambiente. Sin embargo, lo establecido en la ley, en el Programa de Manejo de Áreas Protegidas, en el Plan de Desarrollo Municipal y demás ordenamientos, se convierte sólo en buenas intenciones, evidenciando la necesidad de un mayor esfuerzo de todas las autoridades involucradas, pues el problema no es menor. Ejemplo de ello es el tramo pendiente del Colector Sur, ubicado en Coauticlán, Iscali, utilizado para interceptar las aguas residuales y encauzarlas en la planta de tratamiento de aguas residuales, ubicado cerca del Lago de Guadalupe. Obra que cuenta con el Feidicomiso 1928, orientado al proyecto de saneamiento del Valle de México, esto de acuerdo a la Comisión del Agua del Estado de México, CAEM. La conclusión de esta obra es determinante para el saneamiento y restauración del Lago de Guadalupe, mismo que beneficiaría a la Laguna de la Piedad, las Golondrinas y Espejo de los Lirios, al ser cuerpos de agua que dependen del lago. El propósito de recuperar la pureza en los cuerpos de agua y la protección ambiental por parte de las autoridades tiene hoy en día un gran reto, tras la disminución de agua, muerte de especies y altos índices de contaminación. Realidad que nos sacude, pero que nos tiene que hacer reaccionar emprendiendo acciones, no sólo del sector público, sino también de la sociedad. Por las razones antes expuestas, someto a la consideración de esta Honorable Legislatura el presente proyecto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución. Primero, se exhorta a la Comisión del Agua del Estado de México, CAEM, y al municipio de Cuauticlán, Iscali, para que en coordinación con el organismo público descentralizado para la prestación de servicio de agua potable, alcantarillado y sanamiento de Cuauticlán, Iscali, denominado Operagua, Iscali o PDM, realicen acciones de saneamiento, protección y conservación de los cuerpos de agua en territorio iscalense. Segundo, se exhorta a la Comisión del Agua del Estado de México, CAEM, y al municipio de Cuauticlán, Iscali, para que en coordinación con el organismo público descentralizado, denominado Operagua, Iscali o PDM, informen a la legislatura y a la opinión pública de las acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del lago de Guadalupe, previstas en el programa de manejo Parque Estatal Santuario del Agua Forestal, Presa de Guadalupe, y cuántos recursos se ha erogado para ello, así como las acciones realizadas con los demás cuerpos de agua ubicados en territorio iscalense. Tercero, se exhorta a la Comisión del Agua del Estado de México, CAEM, a la conclusión de esa obra del colector ZUL, para terminar el sistema de colectores en la planta de tratamiento de aguas residuales, Lago de Guadalupe, y con ello, eficientar su operación. ¡Gracias!